Expidamos una ley que avance en la protección de los derechos de los adolescentes que se vean involucrados en un asunto penal. Cientos y tal vez miles de niños y adolescentes ven a los narcotraficantes como ejemplos a seguir y aspiran a convertirse en uno de ellos. Tendremos sin duda la responsabilidad de seguir avanzando en la protección de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes de manera particular. En el Senado es tiempo de resultados.